Cuando en la zona de cobertura del equipo de Rafa Márquez, por mediación del senegalés en Backe, buscaba arriba Darvich, punto de robar el Barcelona. ¡Oh! Llegó muy forzado Diego Perkan. Le vuelve a afrontar el remate fuera. El remate de Darvich se marcha. Punto de recuperar la bola en el círculo central. Está ahí, está seco ahí el círculo central. El nuevo balón, se pierde por línea de fondo, habrá córner. Córner para Fuenlabrada. Intentó sorprender ahí desde media distancia el delantero del Fuenlabrada. Como local el Barça. Muy bien se la llevó el jugador. Saque de lateral. Balón que quedaba en la frontal, lo va a recuperar de nuevo. Saca la bola. Ahora perdió. En la salida de balón, el Barça, pero vuelve a recuperar la bola el Barça. Triangulando. Y ya se recupera Unai. Pero... No ha conseguido frenar ahí esa contra. El equipo Fuenlabreño, pero hubo un momento en el que había cuatro para dos. Cuatro jugadores del Barça. Ahora que bien se la robó, cómo se la limpió. Espectacular ahí. Carlos Benítez. Tenta percutir por la parte izquierda. El balón se lo saca, se lo quita de encima de nuevo. Bellman. La bola para Galeis Garrido. La recuperó el Fuenla. Balón en el círculo central. Ahí está en el bombín terreno del juego. El corno. El corno. El corno. El corno. Para el Fuenla. Cabezazo. El cabezazo que se estrelló. acepto de nuevo la defensa del Fuenlabrada cuidado con los dos balones a veces jugar ahí intentando no arriesgar la pelota tampoco el Barça ojo a la arrancada ahora por el Cali central con la bola hacia la derecha no la pudo controlar para el Barça Atleti ojo la se la quitó encima el Zahárez Diobelman después de como le robó la cartera al defensa del Fuenlabrada tenemos ahí a a Moja Ayman tenemos ahí Trado Cristóbal Trado Cristóbal y Stephen Ward ojo el balón mente la ayuda del jugador del Barça dando a tocar desde atrás el Barça Atleti ahora la escuadra de Rafa Marquez cuando en el círculo central Barça Atleti muy muy joven recuerden que han finalizado el Ponferradina 1 sextado River 1 también finalizó con empate el Sociedad Deport Celta Fortuna Deport de mañana que podría recuperar esa quinta plaza el Deport si le gana al Celta golpea arriba golpea arriba Marc Vidal estuvo ahí bien el juego aéreo Manu Lama ahora Vidal Barbosa la ponía hacia el punta izquierda se le escapó el control o sea Fer Ruiz en esa lucha que tiene con con el lateral el balón ahora lo recupera el lateral fue en la brada la farsa ese agarrón de David Alba la falta era de de Illies falta era de Illies Alsan el centro al punto de penalti balón en la frontal no progresa por la banda izquierda el centro despejó Marc Bernal no al corazón del área balón rechazado sigue atacando el Fuenla que ha provocado un remate de Manu que yo creo que llega sobrado vale impresión me gusta en la respe llega sobrado y encoge la cabeza porque si no lo llega no podía rematar nuevo saque de banda bueno saque de banda Manu Lama para el Fuenla la barata ataca por la parte izquierda dentro del área ahora ese no va a ser Sotillos Alejandro el exjugador de la cantera del Real Madrid ahí está Sotillos bueno se fue al suelo un jugador dice el colegiado que no hay nada luego en la frontal busca lanzamiento balón que sale ahí mordido juega el Fuenla apertura hacia la parte derecha juega de primeras de nuevo Ferruiz vemos ahí va a Gerard Martín vamos pues no se ha movido la pelota vamos cinco metros como mucho de nuevo juega el Barça Atleti recuperado muy bien por detrás que hubo uno el pase de Cristóbal la parte derecha la puede colgar la cuelga balón al corazón del aire cabezazo y la tercer cambio en el fue en la brada del partido se ha marchado Iliès Bermán que hizo muy buenas paradas en la primera parte sale rápido a la contra falta no el colegiado que no hay falta bueno ahora tampoco bueno no ha pitado ni cuatro partidos más unionistas cornellán rayo majadonda contra la cultural y deportiva leonesa ojo la jugada de Sergio Benito no el Nastic contra la dos es una vez y ganan Nastic se coloca el zurdo el centro no llegó rematar y bueno era el centro en segunda distancia estarazo enojo al Barça vamos a ver si Rafa Márquez que le quedan dos cambios los agota o no va a ser Máxim que ponga la pelota en juego ahora me regalan la pos